Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo realizar una fotografía 360 grados con vuestro dispositivo iPhone. Esta función, esta configuración también está disponible con el iPad. Bien, como sabréis Apple nos da la opción de hacer fotografías 360 grados para grabar lo que tenéis en vuestro ambiente. Bien, para hacerlo primero todo nos meteremos en la cámara. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de configuraciones y funciones. Bien, una vez tengamos la cámara lo que haremos será darle hacia la derecha hasta llegar a Pano. De este modo lo que haremos será darle a grabación e ir rotando toda la vez que nosotros queramos. Imaginemos que yo me quedo aquí. De esto podremos hacerlo 360 grados y como veréis vamos a tener una visión desde el inicio a los 360 grados. Como veis aquí en la botella yo me he equivocado, he movido un poco el móvil pero si lo hacéis de manera plana os va a salir perfecta. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.